y que querríamos como este servido ahora mismo a una realidad fanático para cual artista por ahí dos cabrones que se creen los mejores del mundo y el suelo de la calle en Belém me lo tiene sus terrenos yo no me creo de mejor ojo yo no me creo de mejor pero en una realidad las cosas cambiaron Jordan es Jordan pero dale Brown el Takur y hay un par de gente en la envidia ahora mismo en la música es lo mismo las cosas cambian en este momento el suelo de la calle tiene poder voz y voz a veces no hay mejor en un ser humano para tenerle respeto no hay que ser el más malo el más jodón el más problemático el más que tiene no hay que ser humilde en donde quiera que te pare porque aquí todo el mundo tiene un bicho y dos bolas aquí todo el mundo tiene otra sangre pero que sucede pero que sucede hay dos cabrones que se creen los mejores del mundo lo que es igual no es ventaja mamabicho aquí ahora mismo las cosas cambiaron y hoy el día yo soy el que los está poniendo a trabajar el suelo de la calle y no me queda el mejor pero hay que poner respeto porque lo que ellos tienen yo lo tengo y me he jodido solo sin que me meta con tique me he jodido solo así que como humildad a todo el mundo y respeto a sus artistas a ustedes son fanáticos pero respeto a todo el mundo pero el que se siente orgulloso como yo sin dejarse de nadie sin meter el feca sin correr por nadie por la mano arriba suba la mano arriba suba la mano arriba suba la mano arriba suba la mano arriba y los pego aún va a seguir con esto que se escuche que se escuche 15 que se escuche 15